Con el propósito de avanzar rápidamente en la inmunización contra el COVID-19, la Administración Valle de Upar en Orden continúa implementando estrategias que permitan llegar a toda la población que habita en la ciudad, eliminando las barreras de acceso a este servicio. Por eso, este viernes 5 de noviembre, la Secretaría Local de Salud, en articulación con la ESE y las distintas IPS, da inicio a la vacunación contra la COVID-19 en la población migrante que no tengan un documento expedido en Colombia. Las personas que tengan pasaporte, cédula de extranjería o cualquier documento serán inmunizadas con el biológico AstraZeneca y pueden acercarse a los puntos dispuestos en el Centro Sacúdete, Urbanización Nando Marín, Parque La Nevada, Parque El Carmen y Bello Horizonte 1, Manzana 17, Casa 16. La vacunación se llevará a cabo de 8 de la mañana a 10 de la noche. Esta población deberá diligenciar un formulario correspondiente al listado censal para conocer el número de personas extranjeras que habitan en el municipio. La jornada para la población migrante continuará el miércoles 10 y jueves 11 de noviembre, en la que se estiva a vacunar 3.000 personas diarias. Actualmente, Valledupar cuenta con biológicos de todos los laboratorios, por lo que desde la cartera de salud, se convoca a todas las poblaciones priorizadas a acudir a los puntos habilitados por la tercera y segunda dosis e iniciar la inmunización en las mujeres gestantes y los menores de edad. Recibir el esquema completo permite que el organismo pueda obtener una mayor respuesta inmune y así alcanzar la máxima efectividad de la vacuna de vida.